Así es, y de inmediato nos conectamos con Orlando Aventaño, él es editor de Americano Media, y sin duda que allí están siguiendo con precisión lo que ha sido el resultado de estas elecciones, aunque todavía falta por precisar algunos detalles, ¿cómo se puede ver el futuro a corto, mediano y largo plazo tras este resultado de elecciones de medio mandato que pareciera le cambia completamente el destino a la Casa Blanca? Bienvenido, buenas noches. Gracias José, es un gusto como siempre estar en tu programa. Mira, aún es prematuro, como tú lo decías, concluir qué va a ocurrir, sin embargo hay suficiente información para sacar varias conclusiones. Una de ellas es que estos resultados terminaron siendo bastante decepcionantes para el partido republicano. Estamos hablando de una de las mejores oportunidades que ha tenido el partido republicano en las últimas décadas y el resultado pues no fue lo que se esperaba, la expectativa era muchísimo más optimista para el partido republicano. Bueno, la popularidad de Biden está por el piso, la gestión ha sido terrible, la gestión de los estados demócratas o ciudades gobernadas por demócratas también ha sido terrible, por lo tanto no esperaría que los resultados hubieran sido mucho mejores para los republicanos. Eso obviamente en contraste con el estado de Florida, donde el triunfo republicano fue impresionante, el triunfo de Ron DeSantis fue impresionante. Yo creo que no hay duda y esa es una de las pocas conclusiones que podemos sacar de ayer. Ron DeSantis es el gobernador más popular de todos Estados Unidos y cuidado, y es el político más popular de todos Estados Unidos. Aún hay varias carreras a la espera de que se decanten, sabemos que en Georgia van a runoff entre Hershel Walker y Warnock, pues todavía es prematuro, pero es probable, hasta ahora los números indican y las proyecciones indican que podría ganar el demócrata, pero puede pasar cualquier cosa. En Arizona las cosas se están cambiando, Carrie Lake, pues que hasta hace unas horas parecía que no iba a ganar la gobernación, ahora es probable que la dispute y que se acerque a casi obtenerla, ¿no? No sabemos cómo va a terminar, igual en el caso del Senado. Falta nevada, etcétera. Entonces, normalmente aún es prematuro, pero sin duda alguna no fueron los resultados que esperaba el Partido Republicano. Orlando, ¿qué crees que ha fallado? Al menos como bien lo dices, Florida cumplió con el Partido Republicano en este caso, ¿no? Sabemos también que la insistencia de la Casa Blanca en acudir al Estado del Sol para hacer propaganda y acercarse a distintos liderazgos no fue muy concurrente, porque entendía que Biden no tiene esa preferencia, y eso ha sido el resultado de las elecciones generales anteriores. Sin embargo, en diversos estados donde se presumía que el avance iba a ser un poco más avasallante, que los números iban a ser profundamente definitivos, es cierto, los cálculos no llegan con las aspiraciones en las que se estaban sustentando antes de las elecciones. Sí, yo creo que desafortunadamente el Partido Republicano apostó por unos candidatos que no eran buenos, que lo único con lo que contaban era con el apoyo del expresidente Trump, y en un momento se pensó que eso era suficiente, que obviamente este era el Partido Republicano del expresidente Trump, y en consecuencia pues era el Partido Republicano de los americanos, o el partido que estaba en sintonía con los intereses de los americanos. Esto quedó claro que no es así ayer. Este no es el Partido Republicano que realmente pierden los americanos. Un candidato como Oz, Dr. Oz, Memer Oz en Pensilvania, que lo que es es un showman, no tiene principios alineados con los conservadores, no tiene ideas conservadoras ni nada, simplemente es un showman que recibió el aval de Trump, pues quedó clarísimo que por ahí no es la vía. Perdió contra Fetterman, un tipo que hace unos meses sufrió un derrame cerebral y que en todos los debates demostró que era completamente incapaz para asumir el cargo. Perdimos, digamos, los que creemos que el país va por mal vía, una oportunidad tremenda ahí, ¿no? Es claro que se tomaron decisiones muy, muy equivocadas al apoyar a unos candidatos porque simplemente contaban con el aval de Trump. Yo creo que esa es una de las reflexiones que queda de la jornada de ayer. Sabemos que la expectativa es que Trump lance un anuncio muy importante la semana que viene, el martes. Vamos a ver si todavía ese anuncio se mantiene en pie, porque yo creo que si el Partido Republicano ha reflexionado lo suficiente en las últimas horas, pues concluiría en que la vía no es quizá por Trump, al menos que haya una reestructuración de ese lado, sino que la vía para el 2024 debería ser por Ron DeSantis. Es así precisamente donde quería entender un poco tu apreciación, puesto que ayer, al momento en el que Ron DeSantis se eleva a la tarima, sus seguidores, quienes estaban allí presentes, decían, vitoreando, two more years, es decir, decían dos años. Esto quizás es un mensaje de letras cortas, de pequeñas palabras, pero que quiere quizás dar una inferencia hacia dónde pudiese generarse la próxima dirección y el esfuerzo para aglutinar la conducción del Partido Republicano. Sin duda que las primarias van a ser claves para este partido, pero a todas estas, ¿cómo queda Donald Trump? Vemos un Partido Republicano entre conservadores y trompistas, entonces pareciera que es allí donde está completamente quebrado el Partido Republicano y los demócratas pueden aprovecharse de eso. Eso que dices es fundamental, el Partido Republicano no se está dividiendo entre trompistas y moderados, digamos, un ala más progresista del Partido Republicano. No, Ron DeSantis no es muy diferente en cuanto a ideas de lo que ha sido la retórica de Trump en los últimos años. Sin embargo, Ron DeSantis es un político muy diferente a Trump, y esto va a entender de qué es lo que se hace con el Partido Republicano. No se trata solamente de las ideas, es decir, las ideas son fundamentales, pero se trata de qué tipo de candidato va a tener el Partido Republicano. Mira, hasta antier era claro que el nominado para el 2024 del Partido Republicano iba a ser Trump. Eso no lo disputaba nadie y estaba, era algo evidente, ¿no? Y además, pues, Trump lo iba manejando y el mismo DeSantis, que era, pues, el otro nombre que se tonaba, se enmarcaba dentro de esa retórica. DeSantis aclaraba que a él lo único que le importaba era la gobernación y además, pues, sabemos que DeSantis tiene una carrera muy prometedora y muy larga, a diferencia de Trump, que ya está pronto a cumplir los 80 años. Entonces, digamos, ese era el panorama hasta hace unas horas. Eso cambió completamente ayer con los resultados y yo creo que cambia, por supuesto, las condiciones para la campaña de DeSantis y para la campaña de Trump. Si Trump es inteligente o reestructura la campaña o se alinea con DeSantis, si DeSantis es inteligente y piensa en su potencial, pues, lanzaría su candidatura para el 2024. Le ganó a Chris Chris por casi 20 puntos. Eso es algo impresionante. A Charlie Chris por casi 20 puntos. Eso es algo impresionante. Entonces, pues, eso tiene que aprovecharlo. Ahora, recordando, las primarias en su momento no son tan numerosas de los republicanos como los demócratas. Los demócratas entiendo que fueron como 16, la anterior. Los republicanos no fueron tan numerosos. Tendría que enfrentarse aquí, Ron DeSantis, pero contando con el apoyo de Jeff Bush en este caso, pero si en tal caso fuera su aspiración de postularse a unas primarias, la fórmula no estaría tan fácil de diluir porque hay aspiraciones que van apuntando hacia esa postulación. Mire, yo creo que hoy no hay político en el Partido Republicano que le pueda disputar a DeSantis el liderazgo del Partido Republicano. Una gobernación es fundamental para una carrera de la presidencia. Con eso cuenta DeSantis. Y sin duda alguna DeSantis es el gobernador más importante y popular. Además, pues Florida ha cobrado una importancia nacional en los últimos años, yo creo que desde la pandemia, inédita. Ahora hay una competencia clarísima entre estados como Nueva York, California y Florida, precisamente a raíz de las gestiones. Y es evidente que Florida encabeza esa competencia. Ha habido un éxodo masivo de residentes de Nueva York o de Los Ángeles hacia Miami, hacia Tampa, hacia diferentes ciudades de Florida. Y eso precisamente habla de la gestión. Ya no es un tema político, es un tema de realidad, de vida. La gente está prefiriendo la gestión de Ron DeSantis, independientemente de si es republicano o no. Es muy probable que muchos demócratas, pues dado los números de ayer, hayan votado por Ron DeSantis. No porque votaron por el partido republicano, o no porque votaron por el conservadurismo, sino que votaron por la gestión de Ron DeSantis. Y eso es lo más importante. Trump no carga una gestión más allá de la presidencia. Y la presidencia, aunque fue una presidencia muy exitosa, por ser Trump una figura tan polémica, pues ha hecho cuestionar a muchísimo la posibilidad de que realmente logre un triunfo en el 2024. DeSantis carga no solamente unos triunfos electorales impresionantes, sino carga además una gestión que no tiene comparación a nivel nacional. Orlando, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta entrevista para entender un poco también otros eventos que fuera de Estados Unidos están ocurriendo y exponen a Venezuela. En este caso, a la interpretación de algunos hechos, y muchos de ellos tienen que ver con la burbuja diplomática. No se parten, ya volvemos con más. No se parten, ya volvemos con más. No se parten, ya volvemos